Con mucho cariño Santo González Noyola Para Santo González Santo González Ahí va a ser que nos están pidiendo por ahí la siringa Nos están pidiendo la siringa Con mucho cariño para todos Para que sigan bailando más La suya esta noche contentos Feliz año 2016 Felicidades a todos los que la pasen muy bonita Este es el mejor de todos los años Vamos entonces a decir La siringa ¡Vamos! 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 ¡Y aquí va la rinconada! ¡La rinconada! ¡Hole! 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 Y ahora en la siguiente bolita Esa gente maravilladora ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!